Estuve recargando Han dejado caer el desactivador Ay madre Ay puta de donde lo mataron Ay puta de donde lo mataron Mi puta idea El sedax ha sido recuperado Hay de ahí el pin 4 Hombre un cargador Hasta nena no tiene No tiene claymores Ah gran doble hijo de su Gran puta madre Hijo de perra No mi pez Mira que ando cámaras gringo Enemigo localizado Segundo planta Solo queda Oh como mierda Perfecto Ah Gringo Gringo Que pasa gringy Que estas haciendo hijo de mi No me hace una mierda Hijo de puta La hueva Pero que tienen cabera Es bastante posible Recargando Oh marija pero no hemos comenzado ni la Hijo de puta Ronde ya hay dos muertos No se fue 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 Tengo que Venga marija Ma mouth Pero osse fue No tiene caber ¿Por qué Putas mierdas Ahora sí, malparia Voy a poner detrás de estas Estas qué? De los chusigris ¡Está madre! ¡Tiro! En el baño, en el baño Se metió al baño, va a matar ¡Malpario! Me están pidiendo Me están pingueando ¡Ay, hue puta! Me están pingueando ¡Buenísima! ¿A quién mato? A todas las que me mato ¡Ah! ¡Muy por puta! ¡Ay, Gringamen de Los Ángeles! ¡De perpetuo socorro! ¡Sigue ahí! ¡Sí, se sigue, hueón! ¡Hay que recuperar el SEDAX! ¡El SEDAX ha sido recuperado! ¡Vuelas, hijo de perra! ¡Ari, desde arriba! ¡Ari, desde arriba! ¡Ari, desde arriba! ¡Desde arriba! ¿Cómo que es de arriba, Gring? ¡Sí, desde arriba! ¡Esa ventana tiene un hueco! ¡El desactivador está asegurado! ¡No estoy entendiendo! ¡Yo mato el que estaba aquí! ¡Ah, no, no, no! ¡Es de la otra ventana, hueón! ¡Ah! ¡Un mal viaje! ¡Estherz, estherz! ¡Ari, desde arriba! ¡Venga, arriba! ¡Cambio cargadores! ¡Cambio cargadores! ¡Oye, puta! ¡Casi no me romperá la mierda, hueón! ¡Vengalo, papá! ¡Estherz, está en línea y funcionando! ¡Uf! 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 Venga, pero malparido Abrí la puerta Y estaban cagando Perfecto Hostil en la mitad Reponiendo cargador Subtitulado por Jnkoil Creo que por café habíamos en el piso Por Capcans, tal vez Vale Seguidme Me quedé pensando en lo de orinar sentado Y la próstata, pero no le encuentro sentido Tú orina sentado, Caleb Orina sentado, te lo recomiendo Recargo Recargando Malparido 0 a 1 de vida Están en iniciación Son dos A tu derecha No, por ahí no entra Puedes romper el piso Ah, no Ese piso es rompable Zedax localizado Desactivenlo Queda un enemigo Ay, lo hice Puta madre Uy, buenísima, compañero Muy buena, muy buena Buena, buena, buena Descansamos Uy, que goda real, oye Dice, no, no, no Y nadie lo Graneó así Es que cuando No sé En el destino estaba Malparido ¿Me cegó? ¿Cómo hijo de putas Me cegó? ¿Dónde estaba, gringui? Estaba enfrente De la El pasillo en el Enfrente de la Del baño Ok Primer piso Lo supuse Cuidado que son dos Son varios Voy a recargar Cubrirme Que se dan 300 Mataron a mi gringui Eso no se perdona Queda un enemigo Uy, ya fue Eso no se ha perdido La perra Marica Tiro la La mierda Esa que tira Granadas Luminosas Adentro de la Puerta Y me cegó A mi Que estaba Al otro lado Puta mierda Se salió Se salió Una Gringui De verdad Por café Gringui Seguro que en café Si Ahí los mosqué Un poquito Para Ah, marica eres tú Ay, güey ¿Qué, qué? Tú disparaste En el pasillo ¿Sí? No, no Yo ni siquiera Disparaba la primera Bala en esta ronda No, no Yo ni siquiera Disparaba la primera Bala en esta ronda No, no Yo ni siquiera Estaba abajo Contigo Pero ¿Qué? 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 Pero Güey ¿Qué? Casi no le doy Así Pues puta Venga A ver Eso